Todos ellos expresaban sus condolencias de una manera muy sincera. Las condolencias también vinieron desde el partido opositor en casa presidencial en voz del secretario técnico de la presidencia y la secretaria de inclusión social, quienes reconocieron la labor de Salguero Gross. Pero en este caso también, además de hacerlo personalmente, el presidente Salvador Sánchez Herón me pidió que acompañara a la familia y que acompañara al partido de arena en este momento difícil. Fue una gran compañera de lucha por la igualdad de las mujeres, por eso el día de hoy vengo a prestar mi homenaje a ella y yo creo que es una gran pérdida para el país. Después de abrazos de condolencia y algunas flores, sus restos fueron trasladados con todos los honores a la Iglesia Santa Lucía, donde celebraron la misa de cuerpo presente. Entre lágrimas y seriedad daban el último adiós a quien hasta hoy fue una de las mujeres más influyentes en la vida política del país. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Budoy.